Gracias por continuar con nosotros aquí en The Latinos en este inicio del 2015 y por primera vez la cifra de los mexicanos detenidos por la patrulla fronteriza fue superada por la suma de inmigrantes de otras nacionalidades que también fueron detenidos. Para hablar de este informe del Centro Hispano Pew está con nosotros vía Skype desde Washington Jens Manuel Kruppstad que es investigador del Centro Hispano Pew. Jens, gracias por estar con nosotros aquí en The Latinos. Sí, muchas gracias. Jens, es una sorpresa que se dé esta cifra. Ahora son menos mexicanos los detenidos que de otras nacionalidades. ¿Esto es la primera vez que ocurre? Sí, es la primera vez. Analizamos 60 años de datos del gobierno de los Estados Unidos desde el 1954 hasta el 2014 y encontramos algo muy interesante que por la primera vez más personas mexicanas que no mexicanas fueron detenidos en las fronteras de los Estados Unidos. ¿Y esto fue solamente en la frontera sur o está contando ambas fronteras? Ambas fronteras pero casi todas las detenciones fueron en la frontera sur. En la frontera sur. Ahora, esto obviamente significa que hay menos inmigrantes hispanos que están tratando de llegar a Estados Unidos. Sí, en el 2014, 229 mil mexicanos fueron detenidos y 257 mil no mexicanos fueron detenidos. Bueno, ¿esto significa que va a ser una constante o esto es solamente un salto en el tema de medición estadístico? Yo creo que vamos a ver esto por varios años porque esto, la reducción en las detenciones de mexicanos empezó hace varios años con la gran recesión como en el 2008. Y empezó por varias razones, razones económicas. En México la economía está mejor que hace 10, 20, 30 años y también hay menos trabajos en los Estados Unidos. Según los estudios de ustedes, en los años 80, finales de los 90 y mediados del 2000 fue cuando llegaron las olas más grandes de inmigrantes mexicanos aquí a Estados Unidos. ¿La razón por la cual se está disminuyendo esta inmigración de mexicanos es porque México está mejor o porque no están encontrando trabajos aquí? Yo creo que un poco de las dos cosas, pero también hay, también es la seguridad en la frontera. Hay mucho más, muchas más personas, agentes del gobierno en la frontera, así que es más difícil y más peligroso para cruzar que hace 10 o 20 años. Dentro de sus estudios, ¿han podido ustedes detectar si ha habido un movimiento mayor en la frontera, de cruces mayor en la frontera, a partir de las acciones ejecutivas anunciadas por el presidente Obama el 20 de noviembre último? Me, ¿puedes hacer la pregunta otra vez, por favor? ¿Y ustedes han detectado que ha aumentado el intento de cruces por la frontera desde que el presidente Obama, en noviembre último, habló de las acciones ejecutivas a favor de los inmigrantes indocumentados? No tenemos datos para eso todavía. Muy bien. Jens Manuel Croxter, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más aquí en The Latinos. Y, por supuesto, vamos a seguir en contacto porque estas cifras son interesantísimas y estoy seguro que podemos sacar mucho más de este tema. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Fue Jens Manuel Croxter con información acerca de la inmigración. Menos mexicanos están cruzando que de otras nacionalidades. Esto es por primera vez en la historia de los Estados Unidos. Bueno, vamos a pasar ahora con Gaby, que tiene más información. Gracias, Alan. Interesante información. Usted recuerde que la ampliación de este y muchos otros temas la puede encontrar en www.latinos.com. Como, por ejemplo, hacer ejercicios y comer bien es esencial si lo que quiere es bajar la grasa localizada en el abdomen. Pero, ¿sabe usted cuáles son las seis razones por las que no podemos lograr esta meta? Si quiere saber más, usted ingrese en este instante, www.latinos.com, el portal de los latinos en el mundo. Regresamos enseguida. Quédense con nosotros.